me fui a despedir las vacaciones de verano a la paradisíaca playa de san juan del sur es impresionante pero antes les voy a contar cómo llegar a una de las playas más codiciadas por los turistas nacionales y extranjeros en el mercado roberto huembes deben abordar el bus que va hacia san juan del sur el valor del pasaje no superan los 200 córdobas en esta ocasión la mayoría de verani antes se fueron en paseos que realizaron en su lugar de origen y les consulté cuánto pagaron por el viaje atentos porque unos pagaron más que otros hola buenos días les cuento que vine a cerrar las vacaciones de verano 2024 aquí a esta paradisíaca playa de san juan del sur si es primera vez que usted ve un vídeo en mi canal de youtube yo soy oflana ramírez y ando mostrando todo lo veo y hermoso que tiene mi país nicaragua no se despeguen los videos hagan un paseo en el barrio un paseo al barrio cuánto costó el paseo 250 pesos cada uno cada uno salieron a qué hora de managua salimos a las ocho de la noche venimos aquí como a las dos y media de la noche y se van hasta hoy domingo hasta hoy domingo a las seis de la tarde san juan del sur es uno de los diez municipios que conforma el departamento de ribas destaca por su desarrollo y potencial turístico bueno chavalos aquí en san juan del sur la gente siempre buscando cómo innovar cómo emprender miren qué espectacular cómo a ver les voy a mostrar a ver a ver a ver miren es inflable que ven por ahí te lleva con la lancha al fondo te ponen también tu salvavidas y te sujetan bien y después te da muchas vueltas muchas vueltas dentro del agua la verdad que está espectacular esto me encanta vamos a averiguar cuánto vale hacer este deporte extremo porque hay gente que le da miedo el agua así que puede ser extremo porque si te da miedo obviamente la vas a pensar para poder hacer este deporte cuánto le costó eso cuesta 150 por persona y cuántas vueltas son bueno me dio un montón de vueltas por ahí claro que sí está muy bien nosotros venimos de san insidro de matagal de matagal para allá el municipio de san juan del sur se encuentra a 140 kilómetros de la ciudad de managua en dos horas y media en el municipio de san juan del sur el municipio de san juan del sur se encuentra a 140 mientras llegas a este maravilloso destino turístico miren el poder del emprendedor miren esos chavos que están ahí ahorita convenciendo a los veraneantes para que vayan a dar su paseo en lancha o para que se suban también miren miren para que se suban también al inflable que está por ahí ahí no coronó no coronó el muchacho pero por allá ya tiene un grupito listo aquel grupito ya está listo lo van a llevar miren les ponen su chaleco salvavidas así que no hay ningún problema entre las actividades económicas del municipio se encuentra la agricultura ganadería la pesca y el turismo bueno desde reparto hasta san juan del sur a ver un paseo en paseo en paseo a ver cuánto vale el paseo desde los 20 los 20 cada uno y los niños no para no para cuándo es el dinero nos venimos ayer en la noche hoy en la tarde hoy en la tarde A todos los niños y a otras años no nos Blickan para que también no se llegue a la hora humana que para míSon Ranos Diferentes barrios por acá disfrutando de San Juan del Sur. ¡Qué rico la está pasando esta gente! ¡Que la sigan pasando todos los chavalos! San Juan del Sur cuenta con una preciosa bahía, un puerto donde antes venían cruceros de Europa, Estados Unidos y Canadá. Aquí la gente es hospitalaria y muy alegre. De noche aquí es una completa fiesta. Por acá me encontré a una familia que anda disfrutando de San Juan del Sur y miren qué salvaje porque ellos vienen preparadísimos. Miren, aquí están cocinando, me dicen que no se van para allá porque la arena obviamente le pasa si se la comió y no van a poder comer en paz. A ver, cuénteme, ¿de dónde vienen? Venimos de Diriumo, de la ciudad de Los Brujos, departamento de Granada. ¡Qué salvaje! ¿Cuánto era el viaje de Diriumo hasta San Juan del Sur? Dos horas. Dos horas. ¿Y ustedes se vinieron a ver solitas, en paseo, vehículo propio? ¿Cómo es? En paseo. ¿En paseo? ¿Cómo sale un paseo desde Diriumo hasta San Juan del Sur? ¿Cuánto valen? 250 por persona. 250 por persona, del niño de 7 en adelante, igual el precio. ¿Cuándo se terminaron ustedes? Ayer. Ayer acá. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche y se van a ver los vamos a las 6 de la tarde. ¡Epa! ¿Y cómo la están disfrutando por acá? ¿Cómo la están pasando? ¿Al 100? Rico, rico. Sí. Lindo San Juan del Sur, ¿verdad? Sí. Invita a la gente que venga después a San Juan del Sur. Sí, que venga y que disfruten. Que la van a pasar tu año. ¡Qué lindo! A ver, usted también, de Diriumo. De Diriumo también. ¿Cómo la va a pasar aquí? De Acachimba. Como todo, Nica, de Acachimba. Acachimba es fenomenal aquí en Nicaragua. A ver, contame. ¿Vos con quién te viniste? Eh, me viniste conmigo. Plan Broberto. Plan Broberto. Es mi esposa. ¡Ah, la chota, se está amarrada a este hombre! Mírenlo, me le echen el ojo, que anda amarrado con esposa. A ver, contame. ¿Te está gustando San Juan del Sur? Ah, sí, me encanta. Siempre vienen para verano ustedes. Bueno, sí. Sí, de Costa Rica. Nosotros venimos de Costa Rica. ¡Wow! Ustedes viven en Costa Rica y vinieron a pasar vacaciones aquí en Nicaragua. Sí, tenemos ocho años ya de estar allá. ¡Epa! Me encanta, me encanta. Esas raíces siempre acá, visitando, disfrutando su país. ¿Sí? Sí, claro. No es como aquí. Allá lo ve como aquí. ¿Cuál es la diferencia de pasar verano en Costa Rica y pasarlo aquí en Nicaragua? Estamos con todos los antiguos de familia, con todos los nicaragüenses, ¿no? Muchos chicos. Excelente, excelente. Que la sigan disfrutando entonces. Muchas gracias. Miren, por acá en San Francisco, ustedes pueden encontrar todo tipo de traje de baño. Por acá, unas lindas personas, miren, están ofreciendo chores, camisetas, de todo un poco. A ver, cuénteme, ¿cómo ha estado la venta? Pues gracias a Dios estuvo bastante bueno y a partir del viernes, los días de atrás estuvo un poco bajo, pero ahorita ya gracias a Dios ya se compuso la venta. Me imagino que fue jueves, viernes santo y sábado de gloria hoy, ¿verdad? Sí, correcto, cuatro días. Es que son los días que la gente se impara y se viene a bañarse por estos lados. Cuénteme más o menos cuál es el precio de los trajes de baño más económicos. De 180. ¿180 más económicos? 150. Ok, de dos piezas. De dos piezas. ¿Y los vestiditos que miren por ahí? Los vestiditos salen los nuevos a 500, a 650, a 400, a 350. Bueno, hay variedades de diferentes precios. Me encanta. ¿Desde dónde son ustedes? ¿Aquí son del sur o de algún departamento? ¿Desde Carazo? Desde Carazo. ¿Desde cuándo vino a poner su venta usted? Bueno, yo tengo ya rato de trabajar en San Juan del Sur, trabajaba ambulante. Y luego decidí alquilar un local y luego lo ponemos en estos toldos para la feria de las fiestas de semana. Ajá. Y aquí se ubican ya. Aquí lo ubicamos. Y aquí no tienen ningún costo. ¿O sí? Sí. ¿Tienen que pagar la alcaldía, Ana? Sí. Claro, me imagino. ¿Cuál es su nombre? Carla Vanessa Martínez Mercado. Mucho gusto, doña Carla. Que Dios la siga bendiciendo y que siga vendiendo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Que Dios la bendiga a usted también. Gracias. En este municipio de Rivas existe un sinnúmero de playas. San Juan del Sur, que es la más concurrida por la vista maravillosa que ofrece. Y el Cristo de la Misericordia, que es su mayor atractivo. Además, que puedes disfrutar de una variedad de deportes acuáticos. Entre las playas más concurridas también se encuentran Playa Maderas, situada a solo 30 minutos de San Juan del Sur. Es uno de los mejores destinos para practicar el surf, ya que ofrece un oleaje potente y apropiado. Bueno, y como saben, aquí los nicas resolvemos. Y por acá la gente siempre trae su comida para prepararla aquí en la playa. Miren qué belleza. Esta señora está preparando su arroz para toda su familia porque me dice que se vinieron en un paseo. ¿Pero de qué barrio son ustedes? Dígame. ¿De qué barrio son ustedes? Vía Reconciliación. ¿Cuánto vale el paseo desde Vía Reconciliación hasta San Juan del Sur? Nos costó 3.70. ¿3.70, pero de un día para otro? Sí. ¿Cuándo vinieron? ¿Ayer? Ayer. ¿A qué hora? Por las 11 de la noche. ¿11 de la noche? Sí. Ay, Dios mío. A ver, mucha gente me ha dicho que viene de Managua y le ha costado 250. ¿Qué será? ¿Será que le dieron un batazo a este chaval? No, mentira. Miren, está espectacular, sí o no, San Juan del Sur. Está muy bonito. ¿Le encanta? Sí. A ver, recomienden a la gente que visite San Juan del Sur. Sí. Que se vengan con sus comidas para venir a prepararla aquí. Sí, es mejor. Mucho mejor y más económico, ¿sí o no? Más económico, más haciato. ¿Con quién se vende? ¿Con su familia? Sí, ahí está mi familia. Con todas sus hijas, sus nietos. Ay, qué lindo, me encanta. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? María del Carmen Rivera González. Muchas gracias, María del Carmen, que lo disfrute. Por acá yo continúo buscando a más personas que andan en paseo, porque aquí todo el mundo anda en paseo y se vinieron de un día para otro porque San Juan del Sur está un poquito largo y uno lo quiere disfrutar porque ya vamos a retornar a nuestra rutina. Ya se acabaron las vacaciones, vamos a la rutina ahora. El surf encontró asidero en esta zona. Playa El Remanso, Marsella, Majahual y El Coco son algunas de sus playas perfectas para practicar este deporte. Pero son más de 15 playas en este municipio de San Juan del Sur. Y el mayor referente natural del municipio lo constituye el refugio de vida silvestre La Flor. Aquí anidan cinco especies de tortugas marinas. Bueno, chavales, yo no me puedo quedar con las ganas aquí en San Juan del Sur de sudirme, aunque sea a la lancha. Por acá yo me voy a subir a la lancha. Me cuesta 80 córdobas por persona porque vamos un grupo. Miren, por acá ellos y por allá aquel grupo. Vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho conmigo. Miren, a ver, contame, chavales, cómo ha estado el negocio por acá. Bueno, gracias a Dios, ha estado bueno. A ver, pero ustedes siempre están haciendo esto a pesar de que ya terminen la persona para hacer el cabrón. Sí, sí, siempre estamos ahí elaborando. Ok, ya saben, entonces ustedes pueden venir también, aunque acaben estas vacaciones de verano, venir a disfrutar de las playas de San Juan del Sur. Hay muchas personas a quienes les encanta venir hasta después de Semana Santa, porque como en esta temporada todo el mundo está de vacaciones, se pone súper lleno. Entonces hay mucha gente que viene hasta después de la Semana Santa, así que por acá ya saben, esta espectacular aventura que van a vivir en San Juan del Sur. Vámonos porque yo voy a subir. Emoción, Dios mío, por acá ya vamos todo el grupo. Miren todos los que vamos por acá a dar nuestro tour por las hermosas playas de San Juan del Sur. Y esta, señores, por acá se lo voy a estar mostrando para que miren y disfruten todo esto que pueden vivir aquí en esta hermosa playa paradisíaca, donde todo el mundo quiere venir a pasar sus hermosas vacaciones. Y hay mucha gente que viene antes o después de Semana Santa, así que por acá las playas de San Juan del Sur los esperan. Y disfruten este recorrido conmigo. ¡Gracias! 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 Y ahora me atacó el hambre, así que yo me vine a uno de los kioscos que hay sobre la costa. Y por acá, mientras yo estoy esperando que aquellas chicas guapas me hagan un pescado, que me va a costar 200 córdobas, por acá les voy a dejar el precio en dólares, me encontré a este bello muchacho que ven por acá. Él es de la costa caribe. Me dice que a él le encanta trabajar aquí en San Juan del Sur. Por acá él tiene su pegue. Y me dice que su mamá o su papá es de aquí. O sea, estamos con sur, costa caribe. Este hombre está de puerto a puerto, desde puerto a San Juan del Sur hasta... A ver, ¿de qué parte de la costa caribe? Puerto Cabeza. Hasta Puerto Cabeza. ¿Qué tal? ¿Cuánto vas para allá? Cada año para el Palo de Mayo, de primero al 10 de mayo. Dice que me va a invitar que me vaya para este 2024 a celebrar el Palo de Mayo por aquellos lados. La verdad que me encantaría. Ustedes ya vieron mi video en mi canal de YouTube del viaje que yo hice a Bilby y muchas comunidades de Puerto Cabeza. Por acá yo creo que me voy a tomar la palabra de este muchacho. A ver, ¿cuál es tu apellido? Silio Mejía. A ver. Te traes, Silios. Ese es un apellido de la costa caribe, ¿verdad? Sí. A ver, contame. ¿Te encanta San Juan del Sur? Claro que sí. ¿Qué es lo que más te encanta San Juan del Sur? El bacanal. Eso que dice él es cierto. Aquí San Juan del Sur es puro bacanal. Aquí la fiesta, diario es la fiesta. El que no viene aquí no disfruta. No disfruta. El que no viene aquí no disfruta. Porque aquí la fiesta de San Juan dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo se bebe. Como dice la música, todos los días se bebe. ¿No hay descanso aquí en San Juan del Sur? No hay descanso. No hay descanso. Aquí están los ranchos para tomar y todo. Comida típica y todo. Ya. Entonces, como dice, todos los días se beben, hay que beber. Se trabaja, beben. Los marineros vienen a trabajar, de pescar, beben. Y entonces, la fiesta de aquí en San Juan se bebe. Bueno, la fiesta de San Juan del Sur nunca termina. Yo por acá me voy a comer. Miren qué delicia lo que me acaban de traer. ¡Ay, señor! Yo con esto voy a quedar satisfecha. Y después me voy a ir. Miren, él dice que me va a invitar a una toña. Vamos a ver si es cierto. Y luego me estoy grabando yo. Miren, esta es la bebida más popular de Nicaragua. La que más se bebe, la que más se consume. Y la más deliciosa, la que me gusta, la verdad. La toña. Como ninguna. Como mi toña, ninguna. Bueno, ahora nosotros nos vamos después de almorzar a El Cristo para que ustedes conozcan también este bello y espectacular lugar que es súper reconocido aquí en San Juan del Sur. Ahora yo voy a comer. A comer. Me aprovecho. Y nos vamos al Cristo de la Misericordia. Una imponente escultura que se alza sobre la ciudad y la costa del Pacífico. Se ha convertido en un símbolo que se asemeja al famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil. Solo observen qué maravillosa panorámica desde la altura donde se ubica el Cristo de la Misericordia. Y bueno, chicos, desde este paseo en Lancha en San Juan del Sur, me quiero despedir. Recuerden que yo soy Osdana Ramírez y ando mostrándoles todo lo bello y hermoso que tiene mi país en Nicaragua. Por acá nosotros nos vamos a ir disfrutando con este hermoso grupo con el que yo ando conociendo todo este lado de San Juan del Sur. Es espectacular para venir cualquier día del año, porque recuerden que aquí en Nicaragua nosotros tenemos un verano eterno. Aquí en cualquier momento ustedes pueden venir a disfrutar de esta hermosa playa. Nos vemos hasta un próximo video.